Voy contra paredes y matices que ahora van hacia mi contra y no me importa Yo no caigo y si caigo me levanto y no me hundo en la tormenta La euforia se libere, la ocasión ahora se presta No hay pequeñas tempestades sino tempestades reales Yo no voy en mano ni tampoco al intento Voy a darlo todo y si se puede al sacrificio me arremeto A tus juegos no me presto Voy en serio porque quiero y con dolor busco la calma Busco desenlaces que se adapten a la trama Vivo en trauma y busco darle fin aunque en pedazos me desgarre por completo todo el alma Por completo todo el alma Estoy jugando con fuego y si me quemo es culpa mía Cuéntame tus problemas, yo tengo una melodía Mamá mía, ven venir el tren y no se tibian Otro fracaso más y no quieren que sienta rabia Y labia, más bien definida en acrobacia sobre el mic A malas caras digo bye bye Yo soy el bite en el wildstyle Yo soy el punchline en el freestyle Me buscan, yo no dejo pistas, yo no me creo artista Te tengo en mi lista, no insistas, tu amistad no me importa No, si va a pasar en un precio Mejor quédate callado, me dice más tu silencio Que no lo entiendo, que soy un necio, que me voy recio Que mi rap en un buen tiempo no creció Pero díganme quien prefere escribir mierda Porque yo no 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 Ojo izquierdo re, ojo izquierdo Pa, 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 que observamos